¡Suscríbete al canal! Puesto que sí, siempre fomentando una comunidad unida y por supuesto, nuestro número activo 24 horas, 7 días a la semana y lo tienen en las pantallas, 098-518-4393. Allá recibimos fotos, videos, sobre todo con información para nosotros también poder transmitirla aquí en este espacio. Espacio dedicado para ustedes. Vamos a contarles lo que hace la Asociación de Delincuentes Unidos del Ecuador. Lamentablemente tenemos que contarles que delincuentes robaron y agredieron a los usuarios de un bus de servicio urbano. Este hecho se registró sobre la avenida General Rumiñahui. Aquí le contamos la historia. Son las tristes e indignantes imágenes de un mal que parece no extinguirse. Llegaron, van. Esto pasó en el desvío, el robo, la mano armada y cachazos. Los malhechores que subieron a esta unidad de transporte, no conformes con robar a sus víctimas, las lastimaron. Algunos se quedaron heridos. Esto sucedió en la avenida General Rumiñahui. Y según comentaron ciudadanos que esperan su transporte en las paradas de la zona, es común ese modo de proceder de la delincuencia. Claro, se suben como cualquier pasajero normal. Y arriba ya le empiezan entre ellos porque vienen entre algunos. Otro factor que complica la situación de los pasajeros sería que los ladrones no actúan solos. Ellos operan en grupo, aseguran. Estamos con un peligro constante aquí. No se sabe quién es quién, ¿no? Ya me drentan primeramente viendo a la persona que está ahí sola al fondo de los buses, ¿no? Entonces ahí les, como se dice, les atracan y el chofer no puede hacer nada, no les puede ayudar. Si bien la presencia policial, dicen, es fundamental para que los pichos no hagan de las suyas, explican que a la par del trabajo operativo de la policía, es necesario utilizar personal castrense de civil y trabajo de inteligencia. Informó Javier Rosero. Vamos a quedarnos en esos sectores, en el Valle de los Chillos, entre el puente 5 y 6 de la autopista general Rumiñahui, se registró un incendio estructural. En las imágenes compartidas, una fábrica de reciclaje de aceites sucedió esto. El ECU-91 pudo evidenciar que el fuego alcanzó gran parte de las bodegas. En los veedos también se evidenció una gran nube de humo oscuro. El personal del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional controló este flagelo. El Cuerpo de Bomberos participó en total de con 30 efectivos. Nuestras operaciones consistieron prácticamente en sofocar el flagelo en una bodega que era de 8 por 5 de aceite. También teníamos canecas de 55 galones, canecas de las que estuvieron próximas a hacer la explosión. En el interior tuvimos una explosión de un cilindro de gas. Solo se tuvo una persona afectada del lugar que tuvo quemaduras de primer grado que fue atendida por las ambulancias. En el sector del Bosque, al norte de Quito, un hombre se lanzó del piso 11 de un edificio. Lamentablemente falleció. El hombre padecía de depresión y según indicó la policía, el incidente se trató de un suicidio. Este jueves un hombre decidió acabar con su vida cuando se lanzó del onceavo piso de un edificio al norte de Quito. El día de hoy, alrededor de las 2 de la tarde, fuimos alertados por el 911 de una persona que se había lanzado del onceavo piso y se trata de un suicidio. Al momento en que avanzaron las unidades, se pudo constatar una persona atendida sobre la acera, en el cual ya se llamó la ambulancia y comprobaron los paramédicos que no tenía signos vitales. Adicionalmente, la Fiscalía informó que el hombre cumplía funciones como digitador del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía de Pichincha. Él era un servidor público. La persona fallecida trabajaba como secretario en la unidad de flagrancia y que sufría de síntomas de depresión, en el cual, como les dije anteriormente, ya había atentado contra su vida en dos ocasiones. Según la policía, quien conversó con los familiares, el hombre ya había intentado quitarse la vida por al menos dos veces más. El lugar fue cercado por los uniformados, mientras Medicina Legal se encargaba de realizar el levantamiento del cadáver para proceder con las investigaciones pertinentes. Según testigos que presenciaron lo ocurrido, el hombre se encontraba sentado al filo de la ventana de su departamento. Acto seguido, decidió lanzarse. Por el momento, Fiscalía se encuentra realizando las primeras diligencias por la muerte de uno de sus funcionarios. La entidad señaló que más información será transmitida por sus canales institucionales. Además, hicieron un llamado a la prudencia por respeto a su familia y amigos, informó Mías Aveli Carrera. Y tras las amenazas de bomba que existió el sábado en el metro de Quito, la policía ha comenzado a revisar bolsos y maletas, también paquetes, a los ciudadanos que portan mientras que se movilizan en el medio de transporte para mantener la seguridad. Sin embargo, cámaras de seguridad con inteligencia artificial dicen podría ser la solución del riesgo o solucionar en algo el riesgo a estas estaciones. Miremos. Alrededor de las 8 de la noche del pasado sábado, una mochila fue olvidada en plena estación de la Universidad Central del Metro de Quito. En un estado de excepción y de conflicto armado, esto sin duda encendió las alarmas. Sin embargo, y afortunadamente, se descartó la presencia de explosivos. Aún así, la policía del metro, que está presente en cada una de las estaciones, se mantiene vigilante ante cualquier tipo de riesgo en estas instalaciones. Por ello, han reforzado la seguridad. Nosotros tenemos tres grupos de trabajo que suman alrededor de 257 efectivos. Tenemos un incremento, digamos, de un 40% más de personal por cada turno. Estamos hablando que casi estamos llegando a los 100 policías por cada turno en las estaciones, tanto en subterráneo como en superficie. Por seguridad, la policía ha procedido a revisar maletas, mochilas, empaques o bolsos que porten los ciudadanos durante su viaje en el metro. Para evitar el posible ingreso de artefactos explosivos. Aún así, para mejorar la seguridad en toda su estructura, Edison Llanes, el exgerente del metro, señaló la importancia de contar con tecnología de punta en cada una de las cámaras de seguridad. Se coloquen ya sistemas de videovigilancia con analítica o con inteligencia artificial para poder reconocer ciertos eventos o ciertos reconocimientos de objetos. Si alguien se acerca a una zona de metro, el sistema ya debería tener reconocido que se olvidaron un objeto, una mochila, que una persona necesita con máscara, que está armas. Además, este medio de transporte como está construido en este momento tiene el 40% de probabilidades de sufrir una amenaza o un riesgo. El metro es vulnerable. En un 30-40% aproximadamente podrían darse posibilidades de ataques que obviamente deben ser analizados y deben ser contrarrestados. Sin embargo, la policía hace su trabajo durante toda la jornada para intentar apaciguar cualquier posible alerta. Ellos ya vamos viendo una conducta habitual de los días, de la gente, cómo va movilizándose y nosotros damos mayor prioridad en ciertos horarios y en ciertas estaciones con el número de policías según el requerimiento o la demanda que tengamos de los usuarios. Informó Mía Sabeli Carrera. Hoy con tanta tecnología con las cámaras, lo que dice el experto Llanes es cierto. Ahí hay que poner, implementar este tipo de cámaras que detectan inmediatamente bultos, detectan personas con armas, detectan zonas de calor. En fin, así que eso en esta época es indispensable. Don Topo de la información, ya lo tenemos en pantalla, él se ha movilizado a Conocoto. Va a hablar con los vecinos, va a estar con ellos, sobre todo solicitando la reparación de una fuga de agua que lleva, como dicen los vecinos, Don Topo, varios meses teniéndoles un dolor de cabeza. Así que ahí vemos, ahí vemos la fuga de agua que parece más un riachuelo que absolutamente nada más. Don Topo, buenos días. Usted recolectando el agua, me parece bien. Con eso, lave la ropita de estos 17 días de vaca que estuvo. Adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Robert, hemos llegado hasta este sector, mira, acá en el Valle de los Chillos. El problema que hay en la calle González Suárez pasa porque, miren, esta fuga de agua está alrededor de tres veces. Los señores van a la empresa de agua potable, tanto en la Mariana de Jesús. Vienen a la administración zonal aquí en el Valle de los Chillos y no les dan oídos, no les dan atención. Como se dice, esto parece más un riachuelo. Nosotros vinimos con todas las herramientas. Mire, gatito, enfóquele ahí. No pudimos hacer absolutamente nada porque, mire, es interno. Entonces, nadie puede hacer nada porque eso hay que hacer un hueco, hay que cavar. Y entonces nosotros, aprovechando que el agua se está regando por aquí, decidimos mejor, antes de que se desperdicie, mire, lavar la ropa. Porque el agua, como usted puede ver, gatito, si se acerca ahora acá, mire, es agua cristalina, es agua potable, es agua limpia. Usted puede ver. Es decir, no es agua de caño, de agua en ninguna parte, es agua totalmente limpia. Estamos con los vecinos de aquí. Sí, mi señora linda, muy buenos días. Aprovechando, nosotros lavamos los manteles de la cocina porque es agua limpia y cristalina. Pero, el malestar está en ustedes, porque ¿cuánto tiempo están así? Estamos ya tres meses, como bien usted lo dice, señor. Hemos ido a reclamar en el agua potable, tanto en la Mariana de Jesús como aquí en el Valle de los Chillos. Pero no nos dan una solución. Son tres meses que realmente estamos viviendo esta incomodidad para todo el sector. Como usted puede ver, esta agua se va hasta abajo, llega casi hasta el semáforo de la... Es un desperdicio. Exactamente, cuánta gente necesita el agua y muchas veces incluso en el sector han secado el agua. Y no solamente aquí, yo he observado hasta en otras calles del sector que se están reventando las tuberías y hay fugas. Que por favor nos den atención porque no es justo que este líquido tan necesario para todo se desperdicie. Muy bien. Mi señor, tal vez sea porque los señores no se ubican bien donde estamos nosotros. Si usted me da una referencia, estamos en la calle González Suárez. Pero explíqueles, ¿en qué parte del sector González Suárez y 18 de qué es? Bueno, este sector pertenece a Conocoto. El barrio es La Armenia, ¿no? Sí. La Armenia, ¿en la calle es la González Suárez? Pasaje de Daniel Brito. Calle Federico González Suárez y pasaje de Daniel Brito. Estamos más o menos a dos cuadras de la Bocatoma. Y a media cuadra de la 18 de mayo. Entonces esta es una calle muy transitada, muy principal. Ni para que se pierdan. Ni para que se pierdan, no. Este es el sector de Conocoto, barrio La Paz. Sector La Armenia 1. Bueno, mi señor, es una molestia también porque se va dañando la calle incluso. Y esto después puede perjudicar incluso a las viviendas porque la humedad comienza a filtrar. Claro, mi señor periodista. Esto es una molestia no solamente para todo el conjunto, sino para todos los vecinos que moramos en este sector de La Armenia 1 y de Conocoto. Pero sobre todo si quisiera llamar yo también la atención a la inactividad y diría un tanto no la forma oportuna de afrontar estos problemas del agua por parte, en este caso, del agua potable que corresponde a este sector. Y motivar a las autoridades que pues vengan lo más pronto posible. Porque esto no es un pedido de este instante, sino yo creo que todos los vecinos de alguna manera hemos contribuido para poder realizar esta, dar esta información al agua potable para que vengan. Y no hemos tenido el apoyo, sino más bien por el contrario un desinterés. Muy bien. Señor, ya no se puede esperar más tiempo ya. Perdón. Ya no se puede esperar más tiempo ya. No, pues ya hemos esperado ya más tres meses. Nos hemos ido a la Mariana de Jesús y se ha llamado por teléfono, en fin. Y no hay forma de que nos atiendan, ¿no? Y de paso, muchísimas gracias aquí al canal. Ya sabe, Gatito y el Topo están en todas partes. Ya. Gatito, siga mostrándonos usted. Mira, esa es la fuga de agua. Incluso, como siempre hemos indicado, mira, se va por el frío de la vereda y sirve para que crezca la mala hierba. El Kikuyo, como se le conoce también aquí. Entonces, señores del agua potable, por favor, nosotros con nuestras pequeñas herramientas, simbólicamente venimos acá para darles oído a los vecinos y para que ustedes se enteren dónde se encuentran estos problemas, para que puedan venir ustedes a arreglar, vengan a ayudarles a darles una solución a los vecinos. Les indicábamos, el agua es totalmente cristalina, incluso se podría, mire, lavar la ropa aquí, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes vengan y reparen esta fuga de agua para que no se desperdicie. Y otra cuestión más es que los vecinos no tengan que pasar este mal rato aquí, pues esto puede dañar la calle, posiblemente humedecer las casas. Con esa información nosotros regresamos con ustedes. Yo me sigo terminando de lavar el trapito de la cocina. Regreso con ustedes. Buenos días. Hasta para lavar el trapito de la cocina hay en esa fuga de agua. Son rapidísimos para cortar a los vecinos que no han hecho el pago correspondiente y son, pero, veloces, ¿no? Pero para arreglar unas fugas de agua, la empresa municipal de agua potable, o pública, como quieran llamarlo, a la final, es exactamente lo mismo. El problema es que son lentos, lentos y lentos. ¿Hasta cuándo ve usted hasta la vuelta, señor, como decían? ¿Qué tendremos que hacer? Pues pedir velas, oraciones, ahora que viene el fin de semana, el domingo vayan a misa, a ver si se... Esculpan de los pecados. Ahí se necesita la ayuda necesaria. Autoridades, más allá de la ironía con la cual estamos hablando, vayan por esos sitios. Realmente da pena ver la cantidad de rupturas de agua que se tiene en la ciudad, a lo largo de la ciudad. Sector de la Armenia 1, esto es en el Valle de los Chillos, muy cerquita a la subestación eléctrica de donde están ahí, y muy cerquita de varios sitios donde hay alta concurrencia ciudadana. Ojalá con este pedido y las ironías, despierte el dolor alguien y vayan y solucionan. Autoridades, esperamos la articulación urgente de estos problemas, porque mientras allá hay fugas, en otros sectores hay baches. Los vecinos del sector de Cotocoyao, el norte de Quito, denuncian que en la calle Manta hace tres meses se formó un hueco profundo que genera varios inconvenientes. Ellos piden al municipio la intervención oportuna. Los vecinos se han dado modos. Rellenaron un hueco en la calle Manta, en el sector de Cotocoyao, con material de construcción, ante la falta de atención de las entidades del municipio capitalino. Hubo que poner material de construcción desechable y se rellenó el hueco para tratar de solucionar. El problema es que cruzan buses pesados, camiones, y eso sigue hundiendo. Una llanta y un cono es la alerta para quienes transitan por este sector del norte de la ciudad. La preocupación de los moradores es por el mal estado de la vía, que se suma a la filtración de agua interna hacia las viviendas. Nosotros deducimos que es del alcantarillado, pero también por experiencia parece que es alguna tubería rota por ahí. Parece que es alguna fuga en algún lado. Por la vía circula una gran cantidad de vehículos livianos y buses de transporte público. En más de tres ocasiones se han registrado accidentes, afortunadamente, sin víctimas que lamentare. Tenemos cuenta que más bien se chocaban con los avisos que nosotros dábamos. Entonces se hizo ya bastante peligroso porque todo lo que colocábamos aparecía en la esquina, en este caso, de la calle. Entonces lo único que buscamos es que se solucione. El problema tiene más de tres meses en el sector. Han esperado tanto por una intervención para estar más tranquilos. Su pedido es urgente a las empresas metropolitanas correspondientes. Se hizo una serie de gestiones tratando de que arreglen. Vinieron de la EMO, pusieron un cono y se fueron y no regresaron más. Estamos como tres, cuatro meses con este problema y se va empeorando. No hay mejora, no hay ayuda, no hay nada. Informó Priscila Cadena. Yo no dudo de las buenas intenciones que tenga la gerente de la empresa Obras Públicas de solucionar tanto lío que se tiene con los baches, los huecos, las malas intervenciones. Pero poco se puede hacer si no hay la decisión de que estos grupos que trabajan, pues, lo hagan de buena manera. Y más aún las demoras que ocasiona, accidentes de tránsito, rupturas más en la vía pavimentada. Todo lo que acabamos de ver en la vía Carcelén. La velita, la velita que ilumine esos corazones y que les dé efectividad en el trabajo. No solamente es Carcelén, ustedes saben, autoridades. Muchas zonas de Quito hacen trabajos mal hechos e inmediatamente se rompen. Así que, nada, nos unimos al clamor de este fin de semana. Vayan a misa, confiésense, el santo cura les va a exceder la bendición de los pecados y el día lunes, con proactividad, arreglar estos problemas. Va avanzando la mañana. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Por hecho, esta hora el desayuno. Este espacio de la comunidad. Los equipos están despegados en varias zonas de Quito. Es tiempo de dar la bienvenida a Priscila Calena. Ella se encuentra en la casa Somos de Chiriacu, en el sur de Quito. Ahí nos va a contar sobre los nuevos talleres que tienen para en la comunidad. Qué bueno esto. Ve esa Pris, ¿ah? Uno para arriba, moviendo al ritmo. Eso. Muy bien, Pris. ¿Qué nomás podemos hacer en estas casas? Adelante. Gracias, querido Robert, amigos. Muy buenos días. Viernes con mucha energía. Estamos ya en el taller de bailo-terapia. Miren ustedes, toda la gente muy animada. Y sobre todo, hacer la invitación también a nuestros vecinos y vecinos a que se sumen a estos talleres que son gratuitos. En la casa Somos Chiriacu. Mi señora, muy buenos días. Bueno, no hay edad para ejercitarse. Así que, ¿cómo le va? Cuéntenos. A mí me va bien aquí. Hacemos ejercicio de todo y estamos bien de salud por los ejercicios que hacemos. Eso es importante. Sí, para la vida de una, sí. Lista, mi señora. Muchísimas gracias. Bueno, vamos nosotros a dejar este taller de bailo-terapia y vamos a seguir caminando. Para contarles un poco todo lo que hay acá en la casa Somos Chiriacu, en el sur de la ciudad. Son ciertos talleres también para niños, jóvenes y adultos. Principalmente los talleres son gratuitos, así que tomen muchísima atención. Son también presenciales, pueden ser virtuales. Así que vamos a conocer más detalles con Paul Huaita, que nos acompaña esta mañana. Hola, Paul, muy buenos días. Incluso ahí estamos ya viendo el taller de peluquería. Hola, buenos días. Ahorita vemos el taller de peluquería, que es el tema de corte de cabello. En casa Somos es un espacio para la articulación y la cohesión social y la participación ciudadana. Es muy importante el buen uso del tiempo libre de la ciudadanía. Y vemos ahorita, estamos siendo presentes en la clase de corte de cabello. Y aquí de casa Somos Chiriacu. Paul, cuéntanos, ¿cómo la gente, nuestros vecinos, nuestras vecinas pueden acceder precisamente a estos talleres? ¿Ellos tienen que inscribirse tal vez a través de la página web o pueden venir de manera presencial? Claro que sí, pueden hacerlo de las dos formas. Pueden hacerlo de manera virtual por la página www.zonalesquito.com o a su vez acercarse a cada una de las 52 casas que están en el Distrito Metropolitano de Quito. Paul, ¿tiene algún costo tal vez los talleres, tomando en cuenta que, bueno, son cerca de 360 y hay para todos los gustos? Acá vemos incluso a los más pequeñitos de la casa. Están ahorita en terapia de lenguaje. Hola, niños, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, hola, hola. Claro que sí. Mira, en este sentido, toda la ciudadanía puede acceder a nuestros talleres y además de eso también pueden inscribirse en las casas Somos presencialmente. Bien, entonces, hacer esta invitación a que visiten las casas Somos. Ahorita nos encontramos en la casa Somos de Chiriacu, que está en la calle Gualberto Pérez, pero también hay otras casas Somos. ¿En qué sectores, por favor? En todo el Distrito Metropolitano de Quito tenemos 52 casas. El proyecto está al servicio de la comunidad, con 52 casas en todo el Distrito Metropolitano de Quito. En la Administración Sonal de Loyal Faro estamos en Yoa, Chiriacu, Ferroviaria, Atahualpa, Chilibulo, San Bartolo y Solanda. En lo que vemos ahorita en las imágenes, ¿qué talleres? Este es el taller de Electropromería. Aquí pueden aprender todo lo que es el arreglo y la reparación en este sentido de las tuberías, de que podemos tener algún inconveniente en casa para poderlo solucionarlo rápidamente. Listo, Paul. Muchísimas gracias. Conversamos de inmediato acá con los asistentes. Qué bueno, ya anotando todo, mi señor, muy buenos días. Estamos en vivo. Cuéntenos rapidito qué tal los talleres y si es que puede recomendar también a la gente que venga. Muy buen el taller. Recomiendo a la gente que venga. Buen profesor. Excelente. Listo, amigo. Muchísimas gracias. Bueno, la invitación ya está hecha. Recuerden que son más de 360 talleres que brindan las casas. Somos acá del sur de la capital. Sobre todo, inscripciones gratuitas. Puede venir hasta el lugar o también ingresar a la página web de Sonales. Así que con esta información me despido. Un excelente viernes. Muy buenos días. Chévere todo esto. Bueno, mi querida Priscila, en las casas somos... Bueno, usted tiene tiempo. Está ya en una etapa de la vida distinta, como vimos a varios ciudadanos. Bueno, vaya, vaya. Aprendan cosas, diviértanse. Hay mucha actividad, sobre todo en estas semanas y ahora que estamos en día viernes. Así que, invitación que hace la alcaldía. No cuesta. Y la única buena intención es que usted tenga conocimientos extras de lo que ya sabe hacer. Mario Mercedes. Aproveche estas actividades. Regresamos a los dolores de cabeza. Los árboles que crecen en terrenos baldíos y casas abandonadas están perjudicando a los vecinos en la ciudadela vencedores de Pichincha. Ellos afirman que en algunos casos las raíces incluso han perforado paredes. Árboles de eucalipto que crecen en predios abandonados por sus propietarios ponen en riesgo la integridad física de personas y de sus viviendas. El problema es que los árboles ya están por caerse. Ya son árboles que tienen mucho tiempo y han caído inclusive brazos de los árboles y han partido el cerramiento. El problema de los vecinos de la ciudadela vencedores de Pichincha se concentra en la calle OE9E y S16F. Algunas raíces incluso han perforado la pared de una vivienda que también está abandonada. Y nadie se preocupa, vamos al municipio tampoco porque ni se les encuentran los vecinos. Y una de estas ocurre, varias veces tienen que venir a podar porque resulta que ha habido cortocircuitos por ese motivo y nosotros quedamos sin luz varias veces. Otro de los problemas, como mencionamos, parte de casas que por años han pasado desocupadas y sin mantenimiento alguno, ocasionando perjuicios a construcciones aledañas. Y resulta que esta casa ya va abandonado mucho más años y sí me está afectando demasiado porque como no vienen los señores responsables de su predio, me está afectando en el tema de la humedad. Y se acumula totalmente el agua, no tiene desagües, solamente está construido y no tiene alcantarilla, no tiene nada, simplemente está botado. Los moradores han recurrido a las autoridades pertinentes sin que hasta el momento exista solución. Ante la situación piden la acción inmediata antes que un accidente suceda, informó Javier Rosero. Vayan, vayan en territorio la velita, vela verde para quien corresponda revisar, pues en este caso casas abandonadas también es parte del municipio, más aún cuando generan angustia. A los otros vecinos hay humedad de por medio, les genera problemas y los árboles, el arbolado en zonas en las cuales no se hace rato, no se hace una poda, no se corta algunos puntos, incluso eso les hace daño a los otros vecinos. Por eso están pidiendo urgentemente que ustedes, autoridades del municipio, vayan en territorio, a quien corresponda, día viernes, domingo hay que irse a misa, vayan y confiésese, los pecados, ¿ah? Por eso, velita verde, ojalá se hayan atendidos lo antes posible. Con el fin de contribuir la seguridad ciudadana, más de 500 parques, qué bueno esto, porque como ven, necesitan ser intervenidos. Y esto lo ha dicho el alcalde, irá también de la mano con los corredores seguros, ya que se ejecutan en varias zonas de Quito. Pulgarcito en alto, veamos. El descuido y deterioro debido a la falta de mantenimiento de los parques en Quito, han sido una de las constantes denuncias ciudadanas. Seguieron degradando, comenzaron a llevarse las partes del parque, como usted ve, no hay una acción de la alcaldía. Las autoridades implantan los juegos, pero la falta de mantenimiento también de parte de las instituciones, a veces da mucho que pensar que es preferible a veces cambiar para generar más gastos para las instituciones que hacer un mantenimiento preventivo. Y es que estas malas condiciones han creado ambientes propicios para que consumidores de sustancias ilícitas, consumidores de alcohol y hasta delincuentes, se apoderen de los parques. Y atrás hay unas mesas, donde se cometió un bebedero de una banda de borrachos. Quito es oscuro, prenden unos cuatro focos, no prenden más. Aquí es peligroso, la gente no viene de noche, ya no viene a pasar, venían a jugar, ahora ya no somos para jugar, es bien peligrosísimo. Antes bajaban las vecinas por aquí, subían, pero ya les da miedo. Ante esta realidad, el alcalde Pavel Muñoz ha anunciado la intervención de estos espacios de recreación. 566 parques tendrán iluminación nueva, iluminación LED en este 2024. Esto además como una medida para contribuir en la seguridad ciudadana, que estará acompañada de otros trabajos. Es decir, vamos a buscar que el césped esté cortado, que no hayan instalaciones que representen peligro para las personas que acuden allá. En cuanto a parques metropolitanos, es decir, aquellos que son más grandes y extintos, tendrán un tratamiento especial. 11 parques van a ser totalmente rehabilitados, estamos hablando, por ejemplo, del parque metropolitano de Calderón, estamos hablando del parque Los Tubos, del parque metropolitano de Carcelén y 10 parques van a ser proyectos nuevos. Un trabajo que se complementará con los senderos seguros que ya están en marcha. Tenemos planificado dos senderos seguros y uno en análisis, el de la Colón que usted mencionaba, el de la Patria que vamos a inaugurar estos días, la recuperación del Boulevard del Amazonas y también vamos a estudiar la posibilidad del sendero seguro de Guapo. En Quito informó Adriana Rojas. Más noticias locales, 346 operativos de control de ventas no regularizadas ha efectuado la AMC en lo que va del año. De estos 39 han sido con medidas de retención de la mercadería de los comerciantes. Ciudadanos denuncian que las intervenciones no han llegado con las debidas advertencias y que estarían viviendo supuestos maltratos. En lo que va del año, la Agencia Metropolitana de Control ha realizado 346 operativos de control de ventas no regularizadas en la capital. 39 de estos con medidas de retención, es decir, con la intervención de los agentes metropolitanos de control. El pasado lunes en el sector de Santa Prisca, ciudadanos captaron en video el accionar de los funcionarios municipales. Vienen, se bajan y se llevan. O sea, ellos no nos anticipan ni dicen que nos retiremos, sino ellos vienen y se llevan. Nos quitaron los productos y se llevaron todas las cosas. Y o sea, está esto, está mal que nos quiten así. O sea, se lleven las cosas porque nosotros trabajamos para, o sea, también darles a nuestros hijos del día a día. Desde la AMC señalan que los operativos se vienen realizando desde el mes de noviembre del año anterior, en donde primero se pasó por un proceso de advertencia para luego realizar la retención. Se les entrega un acta de advertencia de color amarillo en primer orden, después un acta de color naranja, para que pueda activar los procesos de legalización o vinculación a las ferias. Ante la no reacción del comerciante, las medidas cautelares es la retención de la mercadería. Comerciantes señalan que pese a las advertencias no han podido reubicarse, ya que según estos, las autoridades no les han dado la opción de regularizarse o instalarse en otro sitio. Nosotros queremos que nos ayuden, nos den un permiso para poder trabajar o algún sitio para poder nosotros trabajar y vivir de eso mismo. Hay comerciantes que ni siquiera quieren consignar sus datos. El ánimo de mantenerse en condiciones de irregularidad y de mantenerse en condiciones de desorden sobrepasa inclusive estas situaciones. Una problemática que se ha vuelto el dolor de cabeza para El Cabildo, donde la necesidad de las personas los ha llevado a volcarse a las calles para ganarse unos centavos con la venta de los productos. Mientras, la autoridad busca un orden en la urbe y la generación de espacios propicios para el comercio autónomo, informó Mauricio Sánchez. Qué difícil es poner en orden a los comercios informales. Yo entiendo todo eso porque no son muy tozudos, son difíciles, complicados, no les gustan, no dan datos, quieren estar ahí, punto, y se acabó. Y esas no son razones. O sea, bien hace el municipio en tratar de la manera más tranquila, respetando los derechos individuales de cada persona, pero indicándoles que su accionar no es el adecuado. Duro trabajo, duro, duro trabajo. Ahí hacemos un llamado a los comerciantes para que, por favor, sean parte de la solución y de los problemas que tiene la ciudad. Y a usted, vecino, deje de comprar tanta cosa en la calle. Ahí estuvimos viendo, ¿no? Es que ven, uy, esos tomatitos están divinos. ¿Cuánto cuesta mi caserita? Tome el tomatito. Entonces, claro, los vendedores ambulantes siguen en ese sitio. Piñas, tomates, hay todo lo que uno se pueda imaginar a lo largo y ancho de la ciudad. Por eso también estamos como estamos y luego criticamos de que la ciudad se ha vuelto un gran mercado. También viene de nuestra parte. Si no, también somos difíciles. Frente a las restricciones del estado de excepción, sectores productivos y empresariales de Quito exhortan al gobierno a que se modifique el horario de toque de queda con un sistema de semaforización, como se implicó en la pandemia. Esto, dicen, sobre todo la parte económica de bares y discotecas, está siendo muy, pero muy afectada. Miremos. El pasado 8 de enero entró en vigencia el estado de excepción por la situación de inseguridad en el país. En Quito, los negocios medianos y pequeños reportan una reducción de ingresos de más del 60%. Bares y discotecas que funcionan en el horario de restricción han tenido que cerrar sus puertas. Cifras poco alentadoras para los sectores productivos y emprendedores. Efectivamente, los restaurantes de esta semana hemos perdido, solo en Quito, aproximadamente 300 mil dólares diarios. Y eso porque seguimos abiertos muchos, porque algunos han cerrado también. Con esta radiografía del impacto económico, alrededor de 10 gremios del sector empresarial y productivo, que en conjunto con la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Metropolitano, exhortan al gobierno que implemente mecanismos que permitan la reactivación. Si bien respaldamos las acciones que está tomando en el ámbito de seguridad el gobierno nacional, a que se establezca un sistema de semaforización muy similar al que se utilizó durante la pandemia del COVID-19. El pedido puntual es que se modifique el toque de queda que restringe la movilidad en función del contexto de cada localidad, es decir, un análisis de eventos de inseguridad y violencia con la semaforización. Y esto implica tener medidas adaptativas en función del contexto de cada ciudad que nos permitan extender los horarios y con esto incidir en la recuperación económica. Afirman que no solo Quito, sino otras ciudades del país no van a soportar los 60 días que conlleva el estado de excepción, pues consideran que la medida detiene las actividades económicas. Además, tienen otra propuesta para el gobierno. Nuestro pedido es que si va a haber una revisión del IVA, sea para los productos importados, para el producto nacional, para los productos locales, que se mantenga el 12% del IVA y con eso logramos equilibrar la balanza comercial. Medidas que esperan sean escuchadas, informó Priscila Cadena. En otro ámbito informativo, la Secretaría de Educación del municipio de Quito abrió las inscripciones para el bachillerato acelerado enfocado en aquellas personas mayores a los 18 años que no han culminado la secundaria. Las clases serán presenciales en horario nocturno y arrancarán el 19 de febrero. Aquellas personas mayores a 18 años que no han culminado su secundaria podrán inscribirse en la oferta académica de bachillerato intensivo abierto por la Secretaría de Educación del municipio de Quito a partir de este 18 de enero hasta el 16 de febrero. Como administración, el objetivo esencialmente es acotar a cerrar una de las grandes brechas que vemos en nuestro país. Recientemente se publicó una cifra donde nos dice que aproximadamente 5 millones de ecuatorianos están en este momento con su escolaridad inconclusa. Las clases arrancarán el próximo 19 de febrero bajo la modalidad presencial en horarios nocturnos, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Funciona en 4 unidades educativas, en el Espejo en el Norte, en el Centro del Colegio 9 de Octubre y Benalcázar y en el Valle de los Chillos del Manuel Cabeza de Vaca. Los ciclos duran 5 meses cada año, por lo que los 3 años de bachillerato se pueden hacer en 15 meses. En estas mismas instituciones educativas mencionadas debe inscribirse personalmente. Los requisitos son... Los requisitos para las personas que nos están viendo son una copia de las cédulas, una planilla de servicio y los pases de los años anteriores, las promociones de los años anteriores. En el caso de que hayan terminado la básica, los pases de la básica y si han terminado algún nivel del bachillerato, también esos pases. Además de ello, también están disponibles las inscripciones para el bachillerato semipresencial. Para inscribirse a este servicio pueden acercarse a nuestras oficinas en La Mejía y Venezuela, donde funciona la unidad de educación a distancia virtual. Tanto el bachillerato presencial y semipresencial son completamente gratuitos. Y no solo es gratuito en términos del acceso a la educación, sino también en el acceso a todos los insumos necesarios, uniformes, útiles escolares. Son cosas que nosotros proveemos desde la municipalidad. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias por estar con nosotros. Contarles ahora que un joven de 22 años de edad fue salvado por agentes de la policía cuando intentaba suicidarse. Él pretendía botarse de un puente del río Chiche. Este señor, oriundo de Loja, llegó a la ciudad de Quito en búsqueda de mejores días. Pero la verdad no lo encontró. Encontró más bien el silencio y la falta de oportunidades. En la soledad de todo esto, un poco confundido, casi termina con su vida. Aquí la historia. Por ahí dicen, cuando no es de ser, no es. Davin llegó de Loja a la capital hace una semana huyendo de su propia familia. Nunca pensó que todas las puertas se le iban a cerrar. Pasaron los días y no consiguió trabajo y los pocos dólares que tenía en el bolsillo se le acabaron. Allá me negaban un plato de comida y todo eso. Y mi familia no me quería, me hacía a un lado. Recorrió las calles buscando dónde ganarse un centavo, pero el camino fue cuesta arriba. El hambre y el frío lo vencieron y tomó la decisión de llegar hasta el puente del río Chiche y acabar con su existencia. Se me acusaba que tenía ganas de quitarme la vida, que era lo mejor para que así mi familia esté en paz. La policía fue alertada del hecho, motorizados llegaron a los pocos minutos y observaron al joven de 22 años pegado a la baranda. Y antes que sea muy tarde, uno de ellos saltó y logró abrazarlo salvándolo de una muerte segura. Posiblemente los causales de por qué ha querido atentar contra su vida es por problemas económicos. El caso de su familia se sentía solo, sin nadie en este mundo, ni un centavo para engañar al estómago con un pan. No tenía empleo, que nos indicó también que cuatro días no había comido. La policía confirmó que no tenía antecedentes y en una acción solidaria buscó cómo ayudarlo. La ayuda lo solicitaron en el chat comunitario y la bondad de la comunidad no se hizo esperar. Se ha visto el corazón de los dueños o de los gerentes de las empresas y nos han ayudado por esta ocasión con este chico en el tema laboral. La vida le dio una oportunidad, la tormenta no siempre ahoga. Quiero seguir yo solo adelante, salir y demostrarle al mundo, a mi familia que... Gracias por ver el video. La solidaria, cambiamos de tema, les contamos que alrededor de 10 días han pasado desde que el gobierno declaró el estado de excepción por el incremento de la violencia y la sangrienta crisis carcelaria. En el marco del Plan Fénix, las fuerzas del orden han detenido a más de 2.000 personas tras realizar más de 23.000 operativos a escala nacional. Desde que comenzó el estado de excepción por conmoción interna en Ecuador el pasado 8 de enero, las fuerzas del orden han realizado 23.610 operativos a escala nacional. El gobierno ecuatoriano emitió un nuevo balance oficial sobre el resultado del eje de seguridad efectuado durante el conocido Plan Fénix, desde el 9 al 18 de enero. Según el informe, 2.174 personas han sido detenidas, tan solo 158 de ellas han sido acusadas por terrorismo. Este es el mismo número que dieron el 14 de enero. Mientras el gobierno intenta recuperar el control, en los últimos días se evidencia una pequeña calma en medio de una fuerte tormenta. Sin embargo, los ciudadanos aún se mantienen alerta. Tenemos todavía ese miedo, ese terror, porque están recién, todavía no atrapan a todos estos delincuentes. Es que estas cosas tienen que ir poco a poco. Claro que ellos, imagínense cómo están ahorita los militares en la calle, toditos los militares están en la calle, pero ni aún así. Por otro lado, la policía y las fuerzas armadas han efectuado 61 operaciones contra grupos terroristas. Eso, hasta el momento. Se mantiene también la cifra de cinco terroristas que fueron abatidos y dos policías que fallecieron en el cumplimiento de su deber. Hay cifras que han aumentado con el pasar de los días, debido a las intervenciones de las fuerzas del orden en las cárceles del país. En alrededor de diez días incautaron ochocientas veintinueve armas de fuego y novecientas sesenta y cinco armas blancas, así como quinientos treinta y siete explosivos, veinticuatro mil trescientas sesenta y siete municiones, y se han recuperado cuatrocientos cincuenta y ocho vehículos y doscientas setenta y nueve motocicletas. Durante este estado de excepción se han registrado doce atentados a infraestructuras policiales y otros trece atentados a infraestructuras públicas y privadas, informó Mía Sabel y Carrera. Vamos a la ciudad de Esmeraldas, allá fue recapturado otro recluso que fugó el pasado martes nueve de enero. Antes de ser detenido, alias Churín, figuraba como el octavo más buscado en la provincia de Esmeraldas. Por su alto nivel de peligrosidad y su importancia en el escalón de mando de la organización terrorista Los Tiguerones, agentes de la VAG lo buscaron sin parar, hasta que lo encontraron descansando en una vivienda ubicada al sur de Esmeraldas, alias Churín, fue parte de los cuarenta y ocho reclusos que se escaparon de la cárcel de varones de Esmeraldas el pasado nueve de enero del dos mil veinticuatro. La detención de este individuo marca un avance significativo en las acciones que realiza la Policía Nacional orientadas a desmantelar las actividades criminales de diferentes grupos terroristas aquí en esta provincia. El sujeto era considerado un objetivo de alto valor por su presunta cercanía a la organización terrorista y la importancia que tenía en el orden jerárquico de mando tras su recaptura. Fue puesto a órdenes de la autoridad competente para que responda por el delito de evasión. Esto es por la patria, esto es por el país, esto es por todos nosotros, estamos trabajando en pasos grandes agigantados en busca del bien común. Su captura se debió a que constaba como el octavo más buscado de la provincia de Esmeraldas. El sujeto cuenta con cuatro antecedentes en el dos mil veintidós por robo, tenencia y porte de armas de fuego y en el dos mil veintitrés por receptación. Con operaciones de inteligencia se logró la captura de Héctor Francisco Ramírez Zambrano, alias Churín. A través de diversas actividades investigativas se consiguió la localización. Hace nueve días fugaron del centro de rehabilitación de Esmeraldas, cuarenta y ocho privados de la libertad han sido recapturados, diez, tres fueron encontrados muertos, faltan por ser ubicados, treinta y cinco. Cuatro personas detenidas con armas y granadas en mantas son señaladas por la Policía Nacional como una presunta banda de sicarios quienes estarían vinculados al crimen de una joven universitaria abatida a tiros del pasado martes. El momento del ataque quedó registrado en videos. El modo en el que operaban quedó grabado durante el asesinato a tiros de Gaby Carolina Elguín Bailón de veinticinco años de edad. Este fue uno de los tres crímenes que se registraron en Manta este martes y por el cual la policía detuvo a cuatro personas. Dos serían colombianos y dos, entre ellos una persona de sexo femenino, son ecuatorianos, quienes aparentemente los ecuatorianos no presentarían o registrarían antecedentes penales. Según se informó, se trataría de una presunta banda de sicarios que operaba en Manaví. La policía les encontró un carro, una moto, armas y explosivos. Tenemos la presunción de que tanto las armas como el material explosivo tenían algún fin, la utilización tanto para cometer actos delictivos como puede ser la intimidación. En el barrio Divino Niño se realizaron las detonaciones controladas de las granadas de uso militar con poder para destruir hasta cinco casas a la redonda. Las granadas eran tipo piña, nosotros con el estudio y con los nexos que se realizaron en los diferentes países presumimos que vienen del vecino país de Perú. En este mismo cantón otras dos personas fueron detenidas con armas de fuego, mientras que durante un operativo conjunto entre policías y militares ubicaron una caleta donde delincuentes escondían sus armas en la vía Manta Rocafuerte. Dos repetidoras calibre 16, tres pistolas que son pistolas traumáticas y una subametralladora 9 milímetros, además de 146 municiones de varios calibres. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. En una gasolinera la Policía Nacional capturó a tres sujetos quienes serían sicarios y minutos antes habrían asesinado a un ciudadano colombiano. El hecho se registró en la parroquia Chanduy, en el cantón Santa Elena. Los tres individuos pertenecen a una organización terrorista. La policía acantonada en Santa Elena dio a conocer, mediante rueda de prensa, la aprehensión de tres sujetos quienes habrían participado en el asesinato de un ciudadano colombiano. El hecho ocurrió la tarde del último miércoles en la parroquia Chanduy del cantón Santa Elena. En el sector de San Rafael, de la comuna San Rafael, se suscita una lamentable muerte violenta. Servidores policiales que se encontraban patrullando por este sector son alertados por los comuneros que habían escuchado disparos y que aparentemente había un vehículo en actitud sospechosa o inusual con tres ocupantes que se encontraban saliendo de una de estas guardarayas. Luego de cometido el crimen, los supuestos sicarios hicieron una parada en una gasolinera. Fue cuando los agentes policiales divisaron el vehículo en el que se movilizaban. En donde estos individuos se encontraban lavándose las manos. Estas personas tenían máculas de color marrón en su vestimenta y en sus pies. Se avanza al lugar de los hechos y en realidad se verifica un cuerpo sin vida. En el cuerpo se visualizaba 10 tiros, tanto en el tórax como a la altura de la cabeza. Los tres implicados tienen antecedentes penales. Además, señaló el comandante policial que pertenecen a un grupo terrorista. Estos ciudadanos pertenecen a una organización terrorista denominada Los Choneros. Los tres aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Dos personas fueron detenidas por la presunta participación en el crimen del fiscal César Suárez. En las operaciones se logró el decomiso de las armas que se habrían utilizado en el hecho violento. Todo es parte de los operativos ejecutados a raíz del crimen del fiscal César Suárez durante la tarde del miércoles 17 de enero en la avenida del bombero en Guayaquil. Según la información policial, luego de cometido el crimen, el vehículo en el cual se movilizaban los criminales fue incendiado en un sector de Colinas de la Alborada. Posteriormente, los implicados huyeron del sitio. Unos tomaron un taxi y otros subieron a una motocicleta. Tanto la motocicleta como el taxi fueron ubicados. En este momento esto nos ha permitido realizar los ingresos. En los domicilios allanados se descubrió la presencia de tres armas de fuego, las mismas que utilizaron en el crimen. Además, se encontró un chaleco de uso oficial de la ATM de Guayaquil. Fue encontrada la mochila que al interior se encontró la chompa verde de similares características y las dos armas, tanto el fusil como las dos pistolas Lowe. Se presume que los detenidos serían parte de una agrupación catalogada como terrorista, según el decreto ejecutivo 111. Aparentemente, y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. Pese a los casos de gran connotación que investigaba el fiscal Suárez, llama la atención que en esos instantes de su crimen no contaba con un resguardo policial. El señor fiscal tuvo seguridad hasta el 10 de mayo del 2023. De acuerdo a ese protocolo, él fue comunicado 30 días antes para la actualización del análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió, no solicitó ese pedido y es por eso que no tenía ese momento custodia policial permanente. Durante la tarde de este jueves, los detenidos se fueron sometidos a la audiencia de formulación de cargos, donde recibieron prisión preventiva, informó José Morales. 8.59 de la mañana, escuchan esto, la fiscalía pidió a un juez y al SNAI que Daniel Salcedo, extraditado por el caso Metástasis, esto desde Panamá, no permanezca en la cárcel 4 para que no goce de privilegios. Con fuerte resguardo policial y con chaleco antibalas, lo trasladaron casi a la medianoche de ese miércoles a la cárcel 4 de Quito. Daniel Salcedo, quien según la fiscalía es una de las piezas claves en el caso Metástasis, en el que son investigados 38 personas más, nuevamente está en prisión luego de ser extraditado desde Panamá. Se le respetará su integridad física, cíclica y moral en todo momento. Pero este jueves, la Fiscalía General del Estado en un comunicado solicitó al juez pertinente y al SNAI que el procesado no permanezca en dicho centro de rehabilitación, señalando esto debido a que dicho centro reclusorio fue concebido con el objetivo de garantizar la seguridad de expuncionarios, más no como un privilegio. Además, cabe recordar que el procesado ya estuvo recluido en ese lugar, donde incluso publicó videos en sus redes sociales. Y más adelante resalta, el objetivo de esta solicitud consiste en enviar un mensaje claro y contundente a quienes cometen actos reñidos con la ley. No habrá impunidad. Daniel Salcedo fue sentenciado también a 13 años de prisión por el delito de lavado de activos, resolución que fue ratificada en un tribunal de casación. Además, hay otro caso por peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos en la cárcel donde se encuentra ahora. Junto a él fue capturado también en Panamá Álvaro Ponce, exdirector del Hospital del Guasmo Sur de Guayaquil, quien también es investigado en un proceso de peculado. Sobre él, la Fiscalía no pidió el traslado a otro centro de reclusión, informó Charlie Pisa. Interpol aceptó el pedido de Ecuador. A partir de ahora, Javier Jordán Mendoza cuenta con una notificación roja para ser ubicado y detenido. Jordán es uno de los 39 procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis junto a Daniel Salcedo. Según la Fiscalía Ecuatoriana, Jordán podría encontrarse en Miami, Estados Unidos. Además, la alerta de la Interpol señala que este hombre ha sido calificado como peligroso y propenso a la evasión. Y la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre acuerdos internacionales que buscan la participación de militares de Estados Unidos en nuestro país. En el gobierno de Guillermo Lazo se suscribieron dos acuerdos con Estados Unidos para permitir que sus fuerzas de seguridad cooperen en el Ecuador frente al crimen organizado. Sin embargo, para que esto se dé, se requiere de un pronunciamiento de la Corte Constitucional que analiza los textos desde noviembre del año pasado. El un acuerdo firmado responde al 6 de octubre del 2023. Se denomina Estatuto de las Fuerzas y propone, entre otras cosas, que militares de Estados Unidos puedan estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios o actividades humanitarias. Al personal de Estados Unidos se le otorgarán privilegios, exenciones e inmunidades. Según el artículo 2, estarán autorizados a vestir uniforme y portar armas. En el acuerdo se indica que los funcionarios y uniformados de ese país no serán responsables de pagar ningún impuesto o cargo. Se les facultará las exportaciones e importaciones que necesiten. Además, se permitirá que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos opere sus propios sistemas de telecomunicaciones. El uso del espectro radioeléctrico no tendrá costo alguno para ellos. Entre ambos países se llega a un compromiso de que cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de bienes, lesión o muerte de miembros del personal de las Fuerzas Armadas se obviará. El segundo acuerdo firmado, que también está en manos de la Corte, responde al 27 de septiembre y se denomina Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas. Esta busca combatir el tráfico de drogas, migrantes, pesca ilegal, entre otros. Informó Valeria Navarro. Tras un intenso debate en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, se decidió que los magistrados que culminan su periodo el próximo 3 de febrero sí podrán participar en la designación del nuevo presidente del organismo que reemplazaría a Iván Saquicela. Alrededor de dos horas estuvieron entrampados los jueces de la Corte Nacional de Justicia como parte de la sesión extraordinaria pública convocada para analizar la situación jurídica de la institución cuando Walter Macías, Bayron Guillén, Luis Rivera y Fabián Racines ya fueron notificados con acción de personal indicándoles que el 3 de febrero culmina su periodo de tres años en entidad, lo que pondría en apuros la designación del nuevo presidente. Si esta situación continúa, a partir del 5 de febrero que tocaría elegir al nuevo presidente de esta Corte, estaríamos constituidos únicamente por 11 jueces o 11 miembros y no tendríamos un coro para una elección. La situación se complicó una vez que el concurso para la renovación parcial de la Corte fue suspendido. Ahora expectamos los 21 conformados por los jueces, con los 15 titulares para poder y poder, entraron a la asociación jurídica y elegieron presidente de la Corte Nacional de Justicia y no esperar a un escenario fatídico. Ahora resulta que algunos pretenden de manera pluralista nombrar al nuevo presidente. Yo con el mayor respeto, me ratifico, presidente, yo no creo que los compañeros que están de salida deban elegir presidente. Al no existir consenso se pensó en una consulta externa. Entonces tenemos semejante conflicto, no hay conflicto, tesis políticas que han encontrado. ¿Cuál se va a lo competir? La Procuraduría General del Estado. No podemos consultar todas ellas a vulnerar independencia judicial. Criterios fueron criterios, vinieron, al final con 15 votos a favor se decidió convocar a elecciones para nombrar al nuevo titular de la Corte Nacional de Justicia el 26 de enero y como fecha tope el 2 de febrero, informó Héctor Romero. El Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la nulidad total por unanimidad del concurso público para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Según indicaron los informes técnicos, hubo incumplimientos y anomalías durante las fases del proceso de renovación de jueces. En 20 días se presentarán los instrumentos normativos que regulen un nuevo concurso. El informe presentado por las áreas técnicas determina que el proceso de selección de los jueces nacionales a este concurso tiene en cada una de las fases cuestiones de nulidad y que se han descubierto cuestiones que rayan en el campo penal. Por lo tanto, como vocales, como vocal presidente, debo tomar la decisión de que no se puede permitir que un concurso continúe en esas condiciones, violando la Constitución y la ley. La Corte Constitucional separó tres preguntas del segundo paquete de la consulta popular para que pasen a manos de un tercer juez. ¿Qué es lo que pasa y cuáles son las razones? Se lo contamos a continuación. La revocatoria de concesiones mineras, los indultos para servidores de la policía, fuerzas armadas y del sistema penitenciario, al igual que la posibilidad de que policías y militares sean procesados por jueces especializados, son las preguntas del segundo bloque de la consulta popular que serán sorteadas a otro juez. Las preguntas 3, 5 y 8 no requieren de enmienda y reforma, es decir, que se desalinean de todo el bloque de preguntas, es decir, que no significan una reforma a la Constitución y por lo tanto podrían ser consultas abiertas. Constitucionalistas indican que de esta manera el camino para el tratamiento de las preguntas se va organizando y separando las que corresponden a plebiscito y las que responden a un referéndum. ¿Cuál es la diferencia? El plebiscito significa preguntarle a la ciudadanía respecto de determinados temas que requieren, en este caso, una actuación por parte de un organismo, de una entidad del Estado. Mientras que las preguntas que tienen que ver con referéndum suponen cambios normativos, como por ejemplo enmendar, reformar la Constitución de la República. En lo que respecta a la pregunta sobre la revocatoria de las concesiones mineras, se hace el siguiente análisis. No es parte de la Constitución una revocatoria directa de las licencias mineras. Sobre los indultos a servidores policiales, militares y del sistema penitenciario, se aclara lo siguiente. No es una pregunta de referéndum, sino de plebiscito. Eso supone modificación del Código Orgánico Integral Penal. Mientras que sobre procesos judiciales especializados a militares y policías, se indica que... Tanto miembros de la Policía Nacional como miembros de las Fuerzas Armadas tienen una jurisdicción especial para ellos en el juzgamiento de labores que cometan en el ejercicio o no de sus funciones. Que no haya sucedido de esa manera a lo largo de la historia ecuatoriana desde la reforma de la Constitución del 2008, es un tema de organización interna y de diálogos. Informó Valeria Navarro. Mientras tanto, incluir en la consulta popular del Ejecutivo la actividad petrolera en el ITT, a pesar de que ya existió un pronunciamiento en contra, es la propuesta que surge en la Asamblea Nacional, que se pronunció también crítica con el presidente de la República, Daniel Novoa, al insistir en el contenido de 10 preguntas. En la Asamblea Nacional, las críticas le lloguieron al presidente Daniel Novoa, tras notificar la tarde de este miércoles a la Corte Constitucional, que se ratifiquen el contenido de las 10 de las 11 primeras preguntas que envió este organismo, como parte del proceso de consulta popular. El presidente tuvo una oportunidad para poder retirar todo este paquete. ¿Qué le dio la mano la jueza de la Corte? Así es la Corte Constitucional, pero a pesar de eso, no las quitó, las vuelve a enviar, y pues esperaremos ahora a ver qué dice la Corte. En el legislativo se ratifican que temas como el relacionado a la extinción de dominio, que el jefe de Estado pretende se pronuncien los ecuatorianos en las urnas, ya está siendo tratado en este poder del Estado. Bueno, yo creo que probablemente entre tantas cosas que está pasando el país, porque ustedes saben que el país vive momentos demasiadamente complicados, probablemente algún asesor le está no diciendo la verdad. Confundiendo. Probablemente pienso que puede haber una confusión del nivel de apoyo. Y lo que es más, pretenden aplastar el acelerador a fondo. Con esto, los cambios podrían estar listos antes de la pretendida consulta. Y de hecho, ha sido un compromiso institucional, no solo de la bancada de la Revolución Ciudadana. Al día siguiente del tema del Estado de excepción y demás, la Asamblea se reunió y se planteó como meta sacar los temas del Código Penal hasta marzo. Es decir, acortar a sus mínimos los tiempos de tratamiento de las leyes. El oficialismo justificando la necesidad del proceso. Pero, por ejemplo, en la extinción de dominio, aparentemente o posiblemente más rápido se apruebe aquí que a través de una consulta no es perder el tiempo ahí y recursos. Ya, el tema, a ver, recordemos que necesitamos ejecutar, necesitamos reglamentos, necesitamos saber cómo dar el impulso a la ley de extinción de dominio, que ya existe en cuanto a sus reformas. Pero también hay temas constitucionales, ¿sí? Existe incluso una sentencia de la costa constitucional donde no permite que sea hasta antes de que exista una sentencia infirme. Los socialcristianos queriendo regresar el tiempo, volviendo a preguntar a la ciudadanía sobre la explotación petrolera en el ITT. El ITT tiene una capacidad de producción de 18.5 millones de barriles. Tendríamos una recaudación de 869, 870 millones de dólares. Con esto a esperar, el pronunciamiento de la Corte Constitucional informó Héctor Romero. La ley económica urgente sobre recuperación de activos de origen ilícito no se califica aún debido a que se suspendió la sesión. Este proyecto normativo enviado por el presidente de la República, Daniel Novoa, ya cuenta con un informe negativo. A las seis de la tarde de este jueves se tenía previsto que el Consejo de Administración Legislativa califique el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública enviada por el presidente de la República, Daniel Novoa. Pero a la sesión llegó de manera presencial solo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y el asambleísta del Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri. El resto se iba a conectar de manera virtual. Transcurrió media hora de espera y sin explicación alguna se informó que la sesión se suspendió y se la tratará este viernes vía telemática a las 19 horas 30. Sin embargo, sobre este proyecto de ley ya existe un informe negativo. La unidad técnica legislativa recomienda a las autoridades de la Asamblea no calificarla como económico urgente porque no cumple con ese carácter ni con el principio de unidad de materia. El correísmo con su legisladora Esther Cuesta ha señalado que coinciden con el criterio de la UTL y que el proyecto no debe calificarse. Yo espero que no lo califiquemos. Realmente hemos sido demasiado condescientientes, así como cuando un profesor le quiere pasar de año a un estudiante que no estudia, que no hace la tarea, no hay unidad de la materia, no justifican los motivos de la ley. El gobierno a través de su representante Valentina Centeno busca acercamientos para que el proyecto de ley pase. Fue una jornada extraña en donde el resto de bancadas indicaron que analizarán el tema antes de pronunciarse. Sin embargo, el informe de la UTL no es vinculante, por lo que los asambleístas pueden acogerlo o no, informó Valeria Navarro. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador con Gope suscribió un convenio con el Ministerio de Finanzas y el Banco de Desarrollo que resolverá parte de la deuda que el Estado mantiene con las prefecturas. El mismo consiste en un cruce de deudas por medio de bonos del Estado que serán transferidos al Banco de Desarrollo. Estos a su vez compensarán deudas que las prefecturas mantienen con la entidad financiera, cubriendo cerca de un 30% de las obligaciones. Se informó además que 19 prefectos y prefectas han aceptado este mecanismo de pago que equivale a un valor aproximado de 144 millones de dólares. Tenemos más noticias. El Consejo Directivo del IES planifica una serie de reformas que buscan ampliar la base de aportantes y dar también sostenibilidad a la seguridad social. Además, se pretende descentralizar la compra de medicamentos con el objetivo de transparentar los procesos. Generar sostenibilidad en el IES y cambios que corrijan ciertas distorsiones en el sistema será la meta del nuevo presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña, quien indicó que antes que finalice el actual periodo legislativo, espera enviar a la Asamblea algunas propuestas de reforma a la Ley de Seguridad Social. Si mantenemos las normas como están hoy, después del 2027 o el 2028, vamos a tener problemas con los pagos de las jubilaciones. Peña reconoce que se debe ampliar la base de aportantes para garantizar en el tiempo el pago a los jubilados. Para esto propone destinar un servicio único de afiliación a personas de entre los 15 a 24 años de edad bajo un costo de aportación menor a los 80 dólares. Eso a estos jóvenes les va a dar beneficios donde ya van a empezar a aportar para su jubilación, en donde van a tener cobertura médica, en donde van a tener cobertura dental, en donde esperamos reclutar entre 60 y 70 mil nuevos afiliados en el primer año. De acuerdo al IES existe un desequilibrio entre el número de aportantes y atenciones en salud. De 3 millones de afiliados, las coberturas médicas llegan a los 9 millones, por lo que se plantea cobrar más a los aportantes que cuenten con cargas familiares. En este caso, la planilla la van a tener que pagar los afiliados, porque son los beneficiarios que han traído a sus hijos, a sus esposas, y que esa planilla va a haber que pagar. El sistema para la adquisición de medicamentos también presentará cambios. Según Peña, se buscará descentralizar su compra a través de programas de las Naciones Unidas. Estamos trabajando en un proyecto con UNOPS, que es un brazo operativo de Naciones Unidas, para ayudar a los países a tener condiciones mejores en lo que a compra de medicamentos de activos se refiere. Los técnicos han determinado que son 100 medicamentos de un Bademecum de poco más de 1.800. Esos no deberían faltar. En este sentido, desde el Frente Nacional por un nuevo IES se cree que la compra de medicamentos se debe realizar mediante concursos públicos y por medio de una convocatoria internacional. No estar por ahí comprando al Menudeu, ¿no? No, no, no. Que hay un laboratorio por aquí, por las cuatro empresas, no, no, no. Sino concurso internacional de provisión de medicamentos. Otra de las necesidades de la institución sería su digitalización para el mejoramiento de procesos, algo en lo que coinciden desde el sector de los jubilados. Esto tomaría de cuatro a cinco años, según Peña, y para esto se estarían conversaciones con el gigante informático Google. El deseo nuestro es arrancarlo ahora, de manera que en cuatro o cinco años tengamos ya un sistema robusto. Informó Edwin Benalcázar. Nueve horas con dieciocho minutos, salvo en la jornada nocturna, los estudiantes de las universidades públicas regresarán a la presencialidad este viernes. La titular de la Cenecit agradeció a los rectores por mejorar sus sistemas de seguridad. Este viernes 19 de enero, las actividades académicas para institutos y conservatorios superiores públicos retornan a la presencialidad en las jornadas matutina, vespertina e intensiva, mientras que la jornada nocturna se mantiene en la modalidad virtual. Recordemos que las universidades particulares tienen autonomía para decidir sus modalidades. La ministra de Educación Superior señala que la seguridad es primordial en la agenda. Pero quiero sí agradecer a nivel nacional a todos los líderes de las universidades que han puesto en marcha planes muy modernos, automáticos, completos, integrales, en el que los estudiantes están pudiendo regresar a las aulas de manera ordenada. Muchos ya están en presencialidad. El rector de la Universidad de Guayaquil indicó que han destinado recursos para dar más seguridad a los estudiantes. Hemos avanzado. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guayaquil, tenemos más de 200 personas que custodian los predios, más de 250 cámaras que estamos monitoreando constantemente. Y esto ha hecho que la ciudad de la universitaria sea un lugar muy seguro. Esto en el marco del segundo seminario internacional sobre calidad y acreditación internacional, en el que participan más de 150 universidades de Latinoamérica, 58 de Ecuador específicamente, con el objetivo de mejorar los procesos en la educación virtual. Hay que apostar por formar a los ecuatorianos, que no se crean simplemente poseedores de derechos, también de deberes, y solamente lo puede hacer la educación. Y creo que en el Ecuador tenemos un sistema universitario que con sus estudios de tercer nivel y su estudio de cuarto nivel ha dado un salto importante en los últimos años. Lo informó Adriana Peralta. El Ministerio de Educación informó este viernes 19 de enero que sobre la base de un riguroso análisis, varias instituciones educativas retornarán a modalidad presencial de forma progresiva y focalizada. Otras mantendrán la modalidad no presencial. El comunicado señala que continuará la virtualidad para las instituciones ubicadas sobre todo en las zonas consideradas de riesgo o ubicadas hasta dos kilómetros de los centros de privación de la libertad. Aquellas ubicadas en territorios con alta recurrencia de actos delictivos, las ubicadas en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, en el Cantón Pedernales y en el Distrito Metropolitano de Quito. Las fiscomisionales de las Fuerzas Armadas que se encuentran actualmente ocupadas por el personal militar.